Esta es una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Chávez, corazón del pueblo, y el pueblo está aquí en el corazón de Chávez. Con el favor de Dios, como en las ocasiones anteriores, saldremos victoriosos, saldremos adelante. Tengo plena fe en ellos y bueno, como hace tiempo estoy aferrado a Cristo. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Hasta la vida siempre! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Gracias! 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 Esta sonrisa representa el sol, representa ese amor del que hablaba Aquiles Nazoa, crea en los poderes creadores del pueblo. Oye, en verdad, la vida mía me dio un vuelco 100% de emoción, de emoción de saber y de ver esa sonrisa que siempre carga sonriéndole a su pueblo, a su país. Y aquí está la prueba, sí. En lo que veo las fotos, de verdad que me siento muy alegre. Hoy el día está hermoso, es una emoción que a veces uno no la puede expresar. Y yo como venezolana y voté por mi comandante Chávez, le digo mil besos a mi comandante Chávez. Este es nuestro Chávez. Y esa sonrisa y esa alegría sabemos que es por nosotros Chávez. Y aquí te esperamos. Aquí está Chávez, aquí está un pueblo que quiera el presidente Hugo Chávez fría. Y aquí estaremos nosotros, damos la vida al presidente Chávez. Y por la vida venceremos con Chávez. Y cuando vaya Chávez, estaremos nosotros con él. Y que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Que siga para adelante. Aquí lo esperamos. Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.